Lo que no es posible es que diga, me ofendieron, me están denigrando, pero y entonces se va en contra de Addis de una manera que no, 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 tampoco se puede permitir. Bella Cat, una destacada figura mexicana en el mundo del reggaetón, no se quedó callada ante las duras críticas de Gustavo Adolfo Infante y los conductores de De Primera Mano. La joven reggaetonera respondió contundentemente a las críticas generando el aplauso de usuarios en redes sociales que coincidieron con su reacción. La polémica inició cuando los presentadores de espectáculos mostraron un encuentro mediático de Bella Cat. Tras la presentación, Addis Tuñón expresó opiniones negativas sobre la cantante, cuestionando su postura sobre la expresión de la sexualidad femenina. Ella defiende el derecho de las mujeres a expresarse sexualmente, pero el hecho de que algunas personas se encuentren ofensiva a su letra no significa que rechacemos la sexualidad. Simplemente son diferentes formas de expresión o solicitud, señaló Tuñón. Por su parte, Lalo Carrillo sugirió que Bella Cat debería etiquetar su música como pornica. Infante de manera sarcástica leyó una de las canciones de Bella Cat y comentó que era hermosa, añadiendo La respuesta de Bella Cat no se hizo esperar. A través de TikTok reprodujo el momento en que la criticaban y arremetió contra el programa de primera mano. Ese programa debería llamarse de primera porquería, no de primera mano. Miren, esta persona, Addis Tuñón, es la que se arrastraba por una foto. Detalló la reguetonera. Además, destacó que hay medios de comunicación más éticos y afirmó que está dispuesta a tratar con la prensa, pero no a ser objeto de controversias. La reacción de Bella Cat obtuvo el respaldo de internautas, quienes expresaron su acuerdo con sus argumentos. Espera, antes de marcharte, no te pierdas las críticas dirigidas a Poncho de Nigris después de publicar una foto de su padre. Esto sucede justo después de que su madre confirmara que no lo ha visitado a pesar de enfrentar problemas de salud. ¡Suscríbete al canal!